Yo no me deja hacer nada de nada, conectando, nada, ni deja salir ni deja entrar, o sea, estoy en el limbo pues Así que me gusta a mí Dale, hijo de puta Compadre, yo no estoy solo, compadre Así que me gusta a mí Cae aquí, cae aquí Veo aquí, ¿sabes? No me cagaste Ah, huevón Pero no te he dicho que cae aquí, huevón, erica Te dice sí, pero no te vio el hombre, pero fue lo que te pasó ahorita ¡Divino! ¿Tú no eres fan del Divino? No Llega un soldado enemigo ¡Qué sabroso lo maté, oíste, en el aire! UAV hostil en la zona Yo ayer fui para el evento de aquí, de la espalda del 2 ¿De quién? ¿De Divino? Sí, sí No es de mi simpatía No es de tu simpatía, ya Para allá cayó uno solo, vamos a darle, vamos a darle UAV enemigo encima Aquí está, aquí está, aquí está Voy, voy, voy Me disparan ¿Dónde? Y eso Y eso uno Vamos aquí Muerto loco Bello Venga, yo ni veo el otro, ni te veo a vos, no veo a nadie Ya, ya los mate, ya los mate Aquí te tengo un regalo, llega Coño, qué felicidad Eh, carro, carro, fila Te he dicho, está loco, se fue fuera de la zona Ahí me disparan, me disparan, pila, 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 pila Yo le disparé al carro No, no, pero me dispararon ¿Dónde está, pa? Otro, otro, otro Pero Quitamos el nudo azul Yo diría que nos movamos mal Estamos mal aquí, creo Está abusando de su suerte, el del carrito ese Ahí disparan, 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 disparan Vente a ese, vente, vente Espera que acogí para el lado que no era Oye Está roto, está roto, está roto el de la muerte Pila, pila, pila Prendete Verga, qué buena graza acá compadre Que no atienden, no atienden gente, no atienden gente, no atienden gente Ay Ay, aquí está Ay, anda, 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 anda Ay, me ganó de agilidad Coño, creo que nos maté el mismo a los dos, no? dice bandolera es el que se llama listo para combate o tirador exceso exceso de medios vamos a ver vamos a poner aquí un fusil cual decimos que ese fusil es bueno tacto tanto eso lo agarró y es bueno yo he probado el tanto este lo agarró y me parece bueno vamos a probarlo aquí en la galería para ver pero es que no me gusta que dispare este como tan lento vamos a darle una oportunidad para ver qué es lo que es pero no sé lo siento como que muy gobol ya guau la st hay que descartarla ya porque ya está muy lenta ya verdad hay una de de fusil de asalto cual es bueno de blanco ps de blanco ok nada más tengo 3 de 3 desbloqueados que el xm 4 el ak 74 y el ames 85 vamos a ver este que aparece aquí para ver la xm 4 años y años y bueno mejor que el subfusil pero hay un subfusil cuál será ese coño ahora si estamos ready vamos vamos a ver me cambio aquí no me gusta mucho es ese vamos a darle coño ahora si va a ser en condiciones porque me cargaban una joda no marisco se me cambió huevón qué es lo que cambió las armas ya déjame cancelar mirá se me quitaron se me puso otra vez la stg la vieja ve no le oía nada me sacó ex que tal bienvenido gracias por el follow no hice nada y me sacó ok se quedó pegado mira acá va a empezar otra vez ricocheta haciendo la plata ricocheta costilla de los huevones ok conectando con servicios en línea abriendo cargando estadística no ya no me deja entrar ah bueno ya me deja entrar ya no pero me saca no me saca no me saca no nada ni deja salir ni deja entrar ya estoy en el limbo pues en el limbo estoy no 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 no